Es necesario reconocer a todos los auspiciadores de esta declaratoria de la ciudad del conocimiento que creyeron firmemente en esta idea de nombrar, de declarar a Quetzaltenango como la ciudad del conocimiento. Llamamos ahora a los representantes de Global Labs, al señor Fernando González, presidente de la Junta Directiva, a quien también le invitamos a firmar esta declaratoria. E invitamos también para que acompañe a recibir el reconocimiento al licenciado Luis Fernando González, director corporativo de Global Labs. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.